Hoy vamos a recrear las recetas más virales de Youtube 2. Porque, oh sin a camas, me habéis vuelto a mandar un montón de vídeos en idiomas super extraños y con millones y millones de visitas. Muy buenas grumetes, el internet es un ecosistema maravilloso. Maravilloso y que jamás entenderé. Como os he dicho en la intro, me habéis mandado un montón de vídeos que tienen mogollón de visitas para que yo los vea, intente replicarlos y ver si son tan buenos como parecen. En a camas os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo porque vais a flipar. ¡Vamos con el primero! Bueno, esto es de un canal que se llama Villaje Cookie Channel. Ostras, si yo no se que dice este. Guau, pero si esto es como ver un anime versión indio. Jajaja. SAIDAKEMASU. Pero en versión indio. Yo se tiro. Que emocionaos tú, que maravilla. Pero como no conocía yo esto. Jajaja. Esta piña está haciendo dos corderos enteros. Esto se me va de las manos de momento, eh. Esto es muy impresionante, pero de momento yo con esto no me atrevo. Muy correo el vídeo, gracias por mandarlo. Pepe Simón. Pero de… 39 millones de reproducciones. Pero qué borriquería. ¡Otro vídeo! Este es de un canal que se llama Get Courier. Es de Bombay. Y el vídeo se llama Mantequilla de pollo. Sí, como habéis escuchado, mantequilla de pollo. Tiene 26 millones de visitas. A este señor le vamos a llamar cariñosamente Apunajasam el Apetilón. Guau, pero si parece súper fácil, ¿no? ¿Pero estará tan bueno que merezca 26 millones de visitas? ¡Vamos a descubrirlo! Lo primero que vamos a hacer es coger unos pechugones de pollo. Y hacer tiras. Seguro que si se lo veis a vuestro pollero de confianza, os lo hará sin problema. Pero ya sabéis que yo soy de Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo corto y me lo como. Primero hacemos unos filetitos finitos y después lo cortamos en tiras como esta. Más fácil que aprender a sentarse. Una vez hechas las tiras, vamos a sazonarlas. Bien de sal al gusto, dos cucharaditas de ajo en polvo, imprescindible una de jengibre en polvo, que le va a dar un toque fresco-refresco, otra de pimentón picante o podéis utilizar cayena, chile en polvo, lo que tengáis a mano. Y por último, un chorrazo de aceite de oliva virgen extra. Removemos a tope de Power hasta que quede así. Tapamos con fiel transparente, si se deja poner que te pongas, y a la nevera. Mientras seguimos con las preparaciones. Cortamos una cebolla en trocitos muy chiquititos. Algo chiquitito, wow, wow, wow. ¡De que Eurovisión loco! Tres tomates de rama, a los que hay que quitarle el pedúnculo. He he, he, ha dicho culo, he he. Madre mía, lo que hay que aguantar. Y las cortamos en trozos justo así. Pero tener cuidado, no os cortéis un dedo. Que no, que no os vais a convertir en un assassin, ni tendréis las habilidades de John Wick. Simplemente os faltará un dedo y no podréis chocar los cinco. En fin, en un mortero vamos a machacar unos cuantos dientes de ajo con un pelín de aceite y sal. ¡A morterear! Así que haremos una pasta de ajo que a mí por lo menos me flipa. Si no tenéis un mortero o un morcajete, podéis cortarlos en trocitos muy chiquititos. Pero no es lo mismo. Al igual que no es lo mismo un pájaro de alto vuelo que el pájaro de tu abuelo. Tomar pesadillas para toda la semana. De nada. Una vez tengamos esta pasta, la reservamos. En una sartén grandecita echamos aceite, sacamos nuestro pollo condimentado del refri y pa' dentro de la sartén. Tenemos que dejarlo que se haga un pelín. A ver, tampoco os paséis, no hay que dejarlo como la momia de Tutankamón. Con una ligera pasadita que cambie de color será más que suficiente. Luego descubriréis el porqué. Lo retiramos de la sartén y reservamos. En la misma sartén, chorrazo de aceite y vamos a pochar la cebolla. Una vez cambiado de color, nuestro amigo Apu le echa unos trozos de mantequilla. Igual de aquí viene el nombre de mantequilla de pollo de esta receta. Pero, ¿quién soy yo para juzgarle? Remueve que te remueve, añadimos la pasta de ajito y pasado un minutillo más o menos, metemos a la fiesta el tomate. Y aquí viene lo que a mí me dejó perplejo. Porque nuestro amigo le echa nada más y nada menos y nada más que anacardos. ¡Qué jugada fue esa! Sí, Yugi, jugadón. Para el que no lo sepa, los anacardos son un fruto seco que también se llama nuez de la India. Ahora lo entiendo todo. Un poquito de agua en la sartén para que haga... Un poquito más de sal porque estoy viendo que se va a quedar más soso que el pedo de un diabético. Chorrazo de vinagre. Sí, habéis escuchado bien, vinagre. Pero a ver, que yo no hago la receta, que esto es de nuestro amigo indio. Y si tiene 26 millones de visitas, por algo es. Yo le hago caso y ya está. Un poquito de azúcar morenaso. Un poco de garam masala. Sí, garam masala. A ver, es una receta india, ¿qué esperabais? El garam masala no es un Pokémon, es una mezcla de especias. Cardamomo, comino, cilantro... Sí, vamos, que lo pidáis en Amazon y apañao. Pimienta negra para adentro y para terminar, pimentón picante o lo que queráis echarle. Lo dejamos 30 minutillos a que reduzca con el calcifer medio-bajo, 30 minutos después. Y pasado el tiempo, lo pasamos a un bol y toca triturarlo. Hasta que por arte de magia se convierta en gazpacho. Que no, que es broma, que es almorejo. No tienes otro lugar donde decir estupideces. No, hoy no. Colamos el mejuje Art Attack encima de la sartén de antes. Y de esta manera vamos a quitar todas las pieles y cosillas. Le damos caña al calcifer y como no, para que tenga sentido el nombre de la receta, más mantequilla para adentro. Sí, fitness y light total. Metemos el pollo que teníamos reservado, que ya estará más frío que el corazón de tu ex. Y otra jugada maestra. Crema fresca. Jugada maravillosa. Sí, la misma que le echamos a la pizza cabra melizada del Domino's Pizza. Que por si no habéis visto ese vídeo y queréis aprender a hacer esta pizza, os lo dejo por ahí arriba. Un poco de perejil seco y a darle vueltas. Pasados 5 minutillos, lo servimos en un bol y para la presentación, más crema fresca y otro poquito de perejil. El Stanakamas Mantequilla de Pollo. Aquí tenemos la mantequilla de pollo. Huele fenomenal. Hasta toda la casa aparece la India directamente. Vamos a probar a ver si merece la pena tantos millones de visitas. El pollito se queda aquí con su salsita. Vamos a ver qué tal está en boca. ¡A vuestra Salunakamas! ¡Wow! Tiene mucho poder. Tiene mucho power. Está muy bueno. Sabe como una especie de ticamasala, pero se viene como los anacardos y la crema fresca esta de las pizzas es clave. ¿Pero tantos millones? A ver, vamos a comprobar los millones. Un millón. Dos millones. Tres millones como mucho. ¡Como mucho! He de reconocer que está bastante buena y es algo diferente para hacer unas pechugas de pollo. Así que… Not bad. Siguiente vídeo. Este es de un canal que se llama Kavitas Chicken. Y por las letras creo que está como en Indio o algo así. 27 millones y medio de visitas… Me va a dar un Harry a mí. Bueno, y es que encima no es nada del otro mundo, si es que son como unos espaguetis con verduras y con cosas así. Esta va a ser la elegida. Pero antes de nada, si te está molando el vídeo déjate un buen like por ahí abajo. Si quieres que haga la tercera parte déjame un comentario con una calaverita. Y ya que estás por ahí abajo, métete una suscribidita al canal y dale a la campana, que parece que está funcionando. ¡Vamos con la receta! Nuestra amiga utiliza unos noodles que creo que son de arroz, no lo estoy muy seguro. Pero como no los encontré, yo voy a utilizar pasta integral. Lo mismo, pero más barato. Sí, igualito es. En una olla ponemos un litro y medio de agua y un poco de sal. Cuando esté hirviendo echamos los espaguetis y a esperar. Pero ojo, tenemos que dejarlo a un tercio de la cocción. Me explico, si en el paquete pone que a los 8 minutos va a estar, lo tenemos que dejar 6 minutos más o menos. Mientras tanto, vamos a jugar al Ninja Fruit en la vida real, pero esta vez versión verduras. Y como hay que cortar un montón de verduras y es un poco coñazo, os lo pongo de la manera más épica posible. Dentro imágenes épicas de los cortes. NUNCA ANTES CORTAR VERDURAS NUNCA ANTES CORTAR VERDURAS HABÍA SIDO TAN ÉPICO. Sacamos los espaguetis y reservamos. En una sartén bien grandecita, echamos aceite de oliva. Madre mía, me voy a arruinar con el aceite de oliva que uso. Y lo primero que vamos a poner son los ajos y el pimiento verde, para que vayan cambiando de colorcito. Después la cebolla. Y ahora tenemos que hacer la técnica oculta de cocina número 47. Pim, pam, truco, truco. Que no, que eso va después de cocinar, tú. Hablo ni más ni menos que de la técnica del súper meneo. Pasados dos minutos, añadimos la zanahoria y el repollo. Y no sé que tendrán los indios con el vinagre, pero sí. Chorretón de vinagre para la sartén y como unas dos cucharadas grandes de salsa de soja. Y el toque maestro, tomate frito. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Aguesome, eh. Técnica del súper meneo. Y simplemente toca esperar a que se pochen las verduritas, corrigiendo de sal de vez en cuando. Y si queréis, totalmente opcional, podéis echarle algo de salsa picante para que tenga un gusto más picante, claro. En cuanto estén las verduritas como nosotros queramos, echamos los espaguetis. Remueve que te remueve hasta integrarlo todo bien. Un pelín de agua para que termine de hacerse la pasta y apañao. Lo pasamos a un plato y para tener un toque más artístico y más vintage, un poquito de verde de una cebolleta. Si en la cama no me juzguéis, es lo que le ponéis a yo que queréis que… Aquí tenemos los espaguetis de 26 millones de visitas. ¿Qué os parece? Son unas verduritas con unos espaguetis con salsa de soja y con algunas cosillas más. Le podéis meter, si queréis, picante, le podéis meter salsa sriracha, tabasco… Lo que queráis. A mí me molan así y además es que no tenía salsa de tal. Vamos a probar. A ver, están buenos. Porque unos espaguetis están buenos, ¿no? Yo he cogido estos integrales, pero… ¿En serio? ¿Tantos millones de visitas para esto? Yo flipo. Ahora, ¿que queréis hacerlos unos espaguetis así con verduritas y tal? Dale caña. Tercera y última receta y la que más me ha impresionado. Ojo, este canal se llama Ninos Home. Y la miniatura ya es la leche. O sea, fijaos. O sea, ya dan ganas de clicar. Y tiene también la febrilla de 27 millones… Yo no sé qué estoy haciendo mal. ¿Qué estoy haciendo mal? Para ponernos en situación, por lo que parece son unas trufas con leche condensada y con dos ingredientes nada más. Pero, ojo, vamos a analizar un poco el vídeo y voy a seguir las pautas. A ver qué es lo que hace. Para que tenga esta burrada de visitas, algo tiene que hacer. Punto número 1. El gato. El gato es la clave. Oh, sí. ¿Dónde está Nami? Nami. Gatito preparado. Ya tengo aquí a Nami. Bien, otra cosa que me di cuenta es que en cada plano hay un muñeco diferente. Ay, ay, ay. Adiós, Nami. Vaya trucazo. Pero… Yo también tengo muñecos. Ja, ja, ja. Otra cosa es ASMR, que estos que no hablan ni nada. Pero yo es que como no hablen exploto, ¿sabes? Ok, pues ya tengo todos los ingredientes para triunfar. Vamos con ello. Ok, Nakamas. Vamos a abrir la leche condensada muy despacito. Y con el Aku Aku de Crash Bandicoot mirándonos muy fijamente. Buah, está claro que la ASMR no es para mí. ¡No es para mí! Echamos la lata de leche condensada en una olla pequeña y la llevamos al calcifer. Lo suyo es que sea de unos 300 y pico gramos. Y este que te está mirando desafiante es un Dreknao de Warhammer 40.000 que pinté cuando tenía tiempo, cuando no era autónomo. Que no, que no me vale. La cuestión es que tenemos que calentar la leche condensada pero con cuidado de que no se queme. En cuanto veamos que salen estas burbujitas para afuera. La echamos toda entera en un bol y aprovechando que está calentita vamos a tamizar 100 gramazos de cacao en polvo. Yo estoy utilizando cacao puro pero podéis usar el que queráis. Mezcla que te mezcla y el amiguete de Nino lo echa en 3 veces. Pero como yo soy un cagaprisas lo eché de una. Bah, que más da. Seguimos mezclando hasta que se nos quede esta especie de moco. Que por cierto, parece el de los Power Rangers. Si has reconocido este personaje, amigo mío, eres un viejales igual que yo. En un cacharro de estos, a poder ser rectangular, ponemos una capita de fil transparente por abajo y para adentro el moco. Si, esta vez le he dado al beauty un toque más piratesco con mi yo flaco. Vale, ya paro con el ASMR. Ahora, tan solo tenemos que estirarlo muy bien por todo el cacharro hasta que quede así. Esto es un pelincoñazo, de hecho, os recomiendo que lo hagáis con los pulgares. Cerramos su prisión plástica y a la nevera un mínimo de 3 horas. En esta parte del vídeo, Nino nos cuenta su vida y dice que ha comprado unas cosas en Amazon para el gato y le da de comer y bla 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 bla. Pero como yo también quiero tener 27 millones de visitas, os enseño a mis gatitas comiendo. ¿Tú quieres comer? ¿Te la han quitado? Tres horas esperando a que Nami se come la chuchería después. En una tabla esparcimos cacao tamizado al fallo y echamos nuestra masa poco apetecible encima. La tenemos que cortar en bomboncitos, como tú guapo. Volvemos a esparcir cacao por encima y como los bombones tienen una forma así medio redondita, vamos a hacer lo mismo con las manos. Simplemente apretamos un poquito las esquinas y ya queda chachi flipandi. Un poquito más de cacao por encima y listo. Bombones para San Valentín, para dárselos al gato, para lo que sea. Siguiente receta, aquí la tenemos estos pedazos de bombones con dos ingredientes nada más. ¿Tú quieres Nami? No. Mira, ¿qué es esto? ¿Quieres? Vale, ahora vamos a dejar que siga su camino. ¡Se libre! ¡Lucha por tus sueños! La presentación es un 10. Un 10. Vamos a ver si están tan buenos como parecen. Quiero probar primero por dentro. Oh, sí. Por dentro está muy bien conseguido la textura. Ojo, estamos hablando de que lo hemos hecho con dos ingredientes. Y la presentación a mí me parece bastante, bastante top. ¿Pero merecerá tantos millones de visitas? Vamos a verlo. A ver, está bueno. Tiene sabor, es una trufita. A mí lo que más me impresiona es que está hecho con dos ingredientes. Con la leche condensada y con el cacao. ¿Y esto para Navidad o para regalar o algo así? Not bad. En fin, Nakamas, espero que os haya gustado un montón este pedazo de vídeo. Si ha sido así, déjate un buen like por ahí abajo. Y si queréis la tercera parte, calaveritas en los comentarios. Así sabré yo que queréis la tercera parte. Y nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo de la cocina del pirata. ¡Hasta la vista, grumetes! Por cierto, aquí te dejo la primera parte para que vayas a verla si no la has visto todavía. Y aquí te dejo otro vídeo muy pero que muy molón. ¿Ya? ¿Ya le has dado? Ok, ahora vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!